Muchas gracias. Qué gusto poder ver este salón lleno. Qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Qué gusto también a las personas que lastimosamente, pero dentro de un poco tiempo los llegaremos a saludar al salón adjunto, que estamos, según lo que me indica, como 150 personas más. Este es un evento que lo que está llevando es un proceso. Nosotros creemos en un proceso. Creemos que Guatemala va a ser diferente porque cada uno de nosotros vamos a ser diferente. Creemos que Guatemala tiene una esperanza. Cuando fundamos Guatemala Prospera en el 2003, solo teníamos un sueño. Y a mí siempre me gusta recordar las palabras de este gran hombre, gran líder que estudiamos de Martin Luther King, donde él decía, yo tengo un sueño. Un sueño de que mi gente no sea juzgada por el color de su raza, sino por el carácter de su corazón. Yo tengo un sueño, nosotros tenemos un sueño, que nuestra nación no sea recordada por las noticias pasadas, sino sea recordada por el presente de la generación que hizo un cambio. Guatemala no necesita un gobierno más. Guatemala necesita ciudadanos que tomemos el reto de decir, yo quiero hacer mi parte, yo quiero hacer el cambio, yo quiero ser parte de la historia y empezar a ver cosas que ojo no vio y oído no escuchó. Ser ciudadano va más allá de demandar derechos. Ser un buen ciudadano significa pedir responsabilidades. Así que nosotros con este gran sueño, con este anhelo de ver un país diferente para nuestras futuras generaciones, fundamos Guatemala Prospera con un solo objetivo, era servir. Es servir y seguir sirviendo. Todo lo que hacemos en Guatemala Prospera lo hacemos totalmente gratuito. No cobramos nada por lo que hacemos, ni buscamos nada por lo que hacemos más que un mejor país. Juntos, solo esta semana, hoy es el último evento del día. En dos días, ustedes estoy seguro que el día de ayer escucharon las noticias. Por su risa parece que sí. Ayer tuvimos casi 20 mil personas. Llenamos dos veces el domo con personas que venían de Petén, de Totonicapán, de Quiché, de diferentes lados del país para venir a capacitarse y poder dar herramientas de cambio a otras personas en su sociedad, en su ambiente. Dígame si eso no es maravilloso, ver un salón lleno con más de 6 mil personas juntas, diciendo la transformación, quiero que empiece en mí, antes de yo demandar algo. Y ese sueño, esa visión, la compartimos con un gran amigo. Un amigo que ha pasado a ser mentor, ha pasado a ser gran líder, un amigo de Guatemala, según la revista Newsweek, que es el gurú de liderazgo número uno a nivel mundial. una persona que ha venido desde el 2012, la primera vez que nos abrió y nos dijo, queremos apoyar la transformación de una nación a la vez. Y me recuerdo que se puso así enfrente y me dijo, Manuel, y la nación que escogimos fue Guatemala. Queremos empezar con Guatemala. desde ese entonces, hasta la fecha, desde el 2012, John Maxwell y su equipo han venido constantemente sembrando perlas de liderazgo, perlas de principios y valores, y los testimonios que hemos escuchado en empresas, en instituciones, en ministerios, han sido espectaculares. testimonios personales, testimonios de institución y empresas, y testimonio del tejido social de Guatemala haciéndose cada vez más pequeño, porque estamos dando un puente de comunicación, que son los principios y valores. Así que para mí, es un honor estar delante de ustedes, es un privilegio poder servir hoy, y espero que este no sea un evento, sino que sea el inicio de una transformación, que sea el inicio de un movimiento. No buscamos un nombre, no buscamos que alguien resalte, lo que buscamos es que el azul, blanco y azul, sea exaltado, y nos llenemos de orgullo de haber nacido en esta nación bendita, y estamos seguros, y creemos que nuestra nación vale la pena, y creemos que cada uno de nosotros podemos hacer nuestra parte. Aquí sigue, que les quiero presentar a uno de los mejores amigos de Guatemala, al gurú de liderazgo número uno a nivel mundial, por favor, un fuerte aplauso a John C. Maxwell. Ok, let's get acquainted, vamos a conocernos, que les parece, my name is John, mi nombre es John, and I'm your friend, y yo soy su amigo, y a la cuenta de tres, I want you to tell me your name, yo quisiera que me digan sus nombres, uno, dos, tres, Nice to meet you. Que gusto de conocerlos. Nice to meet you. Que gusto. And my understanding is that you are, that you're, a lot of you are managers of business. Yo entiendo que muchos de aquí son gerentes de negocios, de empresas, How many of you trabajan en medios, are managers of business. ¿Cuántos de ustedes están en un nivel medio en alguna empresa? Raise your hand, your managers, gerencia. Oh, a lot. Okay, okay. How many of you are, um, ¿Cuántos de ustedes son dueños de empresas? Por favor, levanta su mano. Good. Maravilloso. Yeah. How many of you owners ¿Cuántos de ustedes que son dueños de empresas trajeron personas que trabajan en su empresa para que yo les enseñe algo? Oh, that's good. How many of you, you're not an owner of business, you're not a manager of business, you just, ¿Cuántos de ustedes no son ni dueños de una empresa ni trabajan en una empresa? You just sold a bunch of cars out there. And you, and you, and you just came in. Okay, all right. Alguien, unos cuantos. I'm delighted to share with you and I want to add value to you. Y yo quiero agregar valor a sus vidas hoy. My, one of my passions uno de mis pasiones en la vida is to add value to leaders who multiply value to others. Es agregar valor a los líderes que multiplique ese valor a otros. And you are leaders. Y ustedes son líderes. And you are, you're adding value and multiplying value to many. Y yo sé que ustedes están agregando valor a otras personas. So, in this full auditorium here, I'm speaking not only to you, but I'm speaking to the people that you lead. Pero no solamente to ustedes, también las personas que ustedes están liderando. So, I'm speaking to thousands of more people that are here. And that's why I like to spend time with leaders. If I train you and teach you, then you go train and teach your people. And it has a multiplying effect. I call that Maxwell math. Yo lo amo, las matemáticas de Maxwell. Speak to a few leaders. You speak to many. You always speak through leadership. Siempre hablas a través de los líderes. So, let me ask you a question. How many of your leaders? Oh, look at this room. Oh, excelente. I love this. A mí me encanta esto. Look at your neighbor and say, I'm a leader. Y por favor, dígale, yo soy un líder. Now, look at the person you just said, I'm a leader. Mira a esa persona que acabas de decirle eso. And now say to them, I expect you to be better after John's done talking. Yo espero que tú mejores después de la práctica de John. ¿Están listos para tomar apuntes? ¿Están listos para tomar apuntes? Hoy. Because here's what I know. Porque esto es lo que yo sé. The success that you have in life is going to be based on two things. Van a estar basados en dos cosas. The ability to develop yourself. Su habilidad de desarrollarse a sí mismo. And the ability to develop the people that are on your team. Y la habilidad que tienes de desarrollar a las personas que están en su equipo. In other words, you've got to have the ability to grow yourself. And you have to have the ability to grow others. And if you're a leader, your life is always about others. And so, the foundation of leadership is relationships. The best leaders know how to connect and relate well with people. And in fact, if you have leadership responsibilities and you don't relate well or connect well with people, you're going to have trouble. You have to have people skills. When I was growing up, my father paid me to read books. Mi padre me pagaba para leer libros. That's how we got our allowance. Así es como nosotros, como nos entregaba nuestra, ¿cómo se dice? Mesada. Yes. That. Eso. La mesada. And my friends all got paid an allowance to do chores. Todos mis amigos les daba su mesada por hacer trabajos en casa. And I thought, oh, I would like to get paid to do chores. Y yo pensé, pues a mí me gusta que me pagara por hacer trabajos en casa. Because I was already doing them. I just wanted to get paid for them. Pero no me pagaba. So I said, Dad, don't you think it's a good idea entonces le dije a mi papá, papá, ¿no crees que sería buena idea dame a mí la mesada por hacer mis trabajos? To pay us to do chores. And he says, terrible, terrible idea. Me dijo, eso es una idea horrible. You do chores because you're part of the family. Mi papá me dijo, tú haces tus trabajos en casa porque tú eres parte de esta familia. And I don't pay you to be part of the family. In fact, he said, let me explain it this way. Es más, me dijo, deje que te explique de esta forma. By the time you were born, cuando tú ya, cuando tú naciste, you already owed your mother tú ya debías a tu mamá por nueve meses de alojamiento. Así que, do the chores. But he, but he did pay us an allowance to read books. He would select the book and then whatever he paid for the book is what he would give us when we finished reading the book. I would encourage you to do that with your children. I did that with my children. I do that with my grandchildren. Lo estoy haciendo ahora con mis nietos. It's a phenomenal way to invest in your children. De invertir en sus hijos. One of the books that I read in the seventh grade was a book by Dale Carnegie. And it was a book about people and relationships. I'm curious. Tengo la curiosidad. How many of you have ever read Dale Carnegie's book How to Win Friends and Influence People? Cuántos de ustedes han leído el libro de Dale Carnegie y cómo ganar amigos e influenciar a personas. Levanta la mano. Tom, this ought to warm your heart a little bit. Look at this. A lot of people. Mira, qué hermoso. Muy bien. And this book was all about relationships. Y este libro se trata de relaciones. In fact, one of the things he said in the book, remember, is the sweetest sound to a person's ear is the sound of their name. Que el oído más agradable para uno es escuchar su propio nombre. Here's what I want you to know. Esto es lo que yo quiero que ustedes sepan. In the area of leadership, in the area of leadership, it's foundational. Eso es un cimiento. Because leadership is influence. Porque el liderazgo es influencia. And the way to grow and gain influence with people and the way to grow and gain influence with people is to be able to connect with them. Relate well to them. Here's what I say. People won't go along with you until they can get along with you. Personas no se irán contigo en un camino al menos que se lleven bien contigo. So your ability to connect and relate with people is very essential. Es esencial. Now, if you have people on your team, some are easier to connect with than others. Algunas personas son más fáciles para conectarse con ellos que otros. Algunas son más fáciles para llevarse bien con ellos. Is that true? ¿Es cierto? Sí o no? Yeah. Claro. Y cuando yo digo que tienes que relacionarte bien con personas, yo quiero que sepas que quizás habrá unas cuantas personas que son difíciles de poder llevarte bien con ellos. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien? A una persona que es difícil llevarte bien con esa persona? Levanta la mano. Quizás dos manos, un pie, dos pies, tres pies, cuatro. ¿Cuántos de ustedes están sentados al lado de esa persona? Muy bien, muy bien. Muy bien. Ahora, déjame explicarles algo. Si tú estuvieras sentado al lado de una persona que es difícil llevarse bien con esa persona y tú levantaste la mano, tú tienes problemas. Yo no soy suficientemente bueno como para ayudarte con ese problema. Todos conocemos personas que son difíciles para llevarse bien con ellos. Y de vez en cuando yo he visto personas así y yo les quiero decir un secreto. I've seen those people and I thought, oh no. De veces yo veo esas personas, me los encuentro y digo, ay Dios mío, no quiero verlos. No, yo no quiero verlos. No, yo no quiero que me vean. ¿Alguna vez has estado en una tienda con tu carrito y estás yendo con tu carrito y ves como a tres filas de ahí y ves a una persona que no quieres ver? That's the bad news. Esas son las malas noticias. The good news. Las buenas noticias. They didn't see you. Todavía no te han visto a ti. How many of you have ever done this? ¿Cuántos de ustedes han hecho algo así? ¿Cuántos de ustedes se han escondido de alguien alguna vez? Oh yeah. Sí, sí, mira. Yeah. ¿Cierto? How many of you are hiding from somebody right now? ¿Cuántos de ustedes se están escondiendo de alguien ahora? You're cool. Well, I wrote a book several years ago. Yo escribí un libro hace unos cuantos años atrás. It's called Winning with People. Se llama Ganándose a las Personas. And in this book, Ganando con las Personas. It has several what I call people principles. Y tiene diferentes principios que se trata de la relación con otros. Y uno de los principios es el principio del ascensor. Y el principio del ascensor dice lo siguiente. Algunas personas te levantan y algunas personas te llevan abajo. ¿Es cierto? Y no es maravilloso cuando estás con gente que te llevan arriba. Te animan. ¿Quieres estar con ellos? Cuando tú sabes que vas a estar con esas personas tú tienes una sonrisa y dices yo voy a estar con tal persona. Porque tú sabes que te van a inyectar energía. Y hay otras personas que cuando tú te subes a su ascensor nunca sube. Tú subes su ascensor y tiene un botón. Y ese botón tiene la letra B tiene la letra S y eso significa sótano. Y tú subes a ese ascensor y te vas para abajo. Un día te subes a ese ascensor y tiene dos botones y dices hay dos botones y ves esos botones uno dice S sótano y otro dice L B el sótano más abajo. Esto es lo que yo quiero que sepan acerca de las relaciones y eso es lo que yo quiero que sepan acerca del liderazgo. Yo puedo ayudarles o enseñarles acerca de relaciones en un minuto. Lo único que tiene que saber acerca de relaciones es que con personas tú eres un más o menos. agregas valor a sus vidas o restas valor de sus vidas o estás inyectando aliento a ellos o estás chupando el aliento de ellos. Saben de lo que estoy hablando y déjame decirles lo que es muy difícil cuando tú eres un líder de personas en cualquier nivel y la verdad restas eso hace que tu trabajo sea muy difícil y hace que el trabajo de otros que tienen que trabajar contigo trabaje muy difícil. Yo creo que hay muchas personas que restan en sus relaciones y no lo saben. Yo creo que hay muchas personas que no tienen buena habilidad con otras personas pero no saben que no tienen buena habilidad con otras. Y a veces yo quiero ayudarles por lo menos saberlo entonces yo los llevo al almuerzo y yo les digo mi nombre es John y yo soy su amigo. Y quiero que sepas algo. Yo quiero que sepas algo. Tú no le caes bien a la gente. Honestamente muchas personas que no le cae bien a la gente no saben que no les cae bien a la gente. Tú puedes ser una de esas personas que resta en las relaciones y ni siquiera saberlo. pero si tú vas a ser una persona que agrega a la relación tú sí lo sabes. Porque tienes que ser intencional y cuando tú eres intencional tú sabes que lo estás haciendo. y la razón que tienes que ser intencional en la relación para poder agregar valor a la relación porque naturalmente todos somos egoístas. Naturalmente todos los días yo me hago una pregunta. ¿Quién me va a cuidar? ¿Algo bueno va a pasar conmigo? Ojalá me llegue suerte ojalá que alguien me haga algo bien. La verdad la mayoría de las personas 90% de sus vidas se trata de ellos. Naturalmente somos egoístas. Si tú no crees que eres egoísta deja hacerles una pregunta. La próxima vez que te sacan una foto en grupo y alguien saca una foto de ti y de tus amigos. Cuando tú ves a la foto ¿Quién es la primera persona que tú buscas? Y luego si tú te ves bien en la foto tú dices ¡Ah eso es una foto grandiosa! ¡Eso es grandiosa la foto! No, no ¡Fantástico! Le envío lo pongo en el Facebook lo envío por Twitter ¡Fabuloso! Pero si tú no te ves bien en la foto tú dices No, no, no esta foto ¡Saca otro! ¡Saca otro! ¡Saca otro! ¡Saca otro! Tú determinas la calidad de la foto no basado en el grupo tú determinas la calidad de la foto basado en cómo te ves si tú no crees que eres egoísta ¿Por qué siempre estás tomando los selfies? ¡Hola! We're naturally selfish naturalmente somos egoístas yo lo soy para que tú puedas agregar valor a otros para que puedas invertir en otros tienes que ser intencional Entonces, en este momento yo les quiero dar mi regla de cinco para agregar valor a las vidas de las personas Ahora déjame explicar la regla de cinco Si yo tengo un árbol en mi jardín y quiero tumbar ese árbol y si tuviera un hacha y si yo voy y tomo el hacha y yo le doy cinco veces al árbol dejo ahí el hacha y el siguiente voy al jardín tomo el hacha voy al mismo árbol le doy cinco veces lo dejo ahí el siguiente tomo el hacha voy al mismo árbol lo tomo le doy cinco veces lo dejo ahí yo me levanto el día siguiente tomo el hacha voy al mismo árbol le doy cinco veces lo pongo ahí déjasele una pregunta si yo hago eso todos los días ¿qué va a pasar con ese árbol eventualmente? el árbol se va caer sin duda ahora lo interesante de esto es que yo no llegué con ese árbol y no le di cincuenta veces yo salí todos los días y le di cinco veces la clave para tu éxito no es qué tanto haces en un solo día es qué tan consistente eres todos los días eso es la regla de cinco la regla de cinco dice sencillamente descubre lo que deseas cumplir cuál es tu meta cuál es tu sueño en el caso que les estoy dando tumbar el árbol después de encontrar tu meta entonces buscas las herramientas correctas en el caso que estoy dando un hacha a propósito un bat de béisbol no va a funcionar tú le puedes dar todos los días cinco veces cada día con un bat de béisbol y el árbol no se va a caer ¿qué pasa? es el sueño correcto es la herramienta incorrecta entonces la regla de cinco dice que tienes que saber lo que deseas lograr tienes que tener los recursos necesarios y cuando tienes esas dos cosas tienes que ir todos los días y darle cinco veces la regla de cinco dice que tú puedes lograr cualquier cosa si sabes lo que deseas lograr si tienes las herramientas correctas y que lo hagas todos los días la regla de cinco tiene un valor muy alto sobre la consistencia por ejemplo yo soy un autor yo escribo libros eso es mi árbol todos los días yo hago cinco cosas para escribir mis libros entonces personas me miran y me dicen John tú has escrito 80 libros 80 libros esos son muchos libros una mujer me dijo el otro día tú has escrito más libros de los cuales yo he leído y personas me dicen ¿cómo puedes escribir tantos libros? déjame darles un secreto yo uso una hoja de papel con un plumón y yo escribo mis libros una letra a la vez todos los libros yo nunca he visto una hoja de papel sea lleno no todos los días una palabra a la vez ¿cómo puedes escribir tantos libros? la regla de cinco todos los días yo hago cinco cosas estas cinco cosas son las esenciales para alcanzar mi meta así como uno toma el hacha le das cinco veces al árbol yo hago esas cinco cosas que necesito para cumplir mis sueños y todos los días yo hago estas cinco cosas déjame decirles cuáles son todos los días yo leo pienso meto archivo hago preguntas y escribo todos los días yo leo pienso archivo hago preguntas y escribo todos los días yo leo pienso archivo hago preguntas y escribo todos los días Yo leo, pienso, archivo, hago preguntas, escribo Todos los días Yo leo, yo pienso, yo archivo, hago preguntas y escribo ¿Qué creen ustedes que yo hago todos los días? Todos los días Yo leo, pienso, archivo, hago preguntas y escribo Tú dices, John, a ver, perdón ¿Qué quieres decir cuando tú digas todos los días? Lo que yo quiero decir cuando yo digo todos los días Es Todos los días Tú haces eso todos los días ¿Y la Navidad? ¿Qué haces el día de Navidad? Todos los Navidades, yo leo, pienso, archivo, hago preguntas y escribo ¿Qué tal tu cumpleaños? En mi cumpleaños yo hago seis cosas Leo, archivo, hago preguntas, escribo, pienso Estaba yo enfocado en la sexta cosa En mi cumpleaños Lo que les iba a decir que en mi cumpleaños yo leo, yo archivo, pienso, hago preguntas y escribo Y Muestro mi video de Guatemala Así que tengo seis cosas que hago en mi cumpleaños Tú dices, John, cuando estás de vacaciones ¿Qué haces cuando estás de vacaciones? Todos los días Yo leo, pienso, archivo, hago preguntas y escribo Todos los días Leo, pienso, archivo, hago preguntas y escribo Cuando estás enfermo, ¿qué haces? Yo leo, pienso, escribo Todos hacemos un desastre de esto Esto es lo que quiero que entiendan Una vez que entifican su meta Hagan su regla de cinco Estos tienen que ser las cosas esenciales Pero si los haces todos los días Vas a lograr tu meta Vamos regresando al árbol Vamos a decir que en vez de ir al mismo árbol Todos los días Yo voy a diferentes árboles Entonces yo llego a un árbol cinco veces Otro árbol, otro día cinco veces Otro árbol, otro día cinco veces Cinco veces Cinco veces Cinco veces Cinco veces Cinco veces You see I would never cut the tree down Nunca voy a poder cortar el árbol I would just have a bunch of scarred trees Simplemente voy a tener un montón de árboles pegados un poco Con cicatrices That's the way most people live their life Así es como la mayoría de las personas Viven sus vidas They don't go after the one thing No, no van tras La Cosa Una cosa And you Or I Are not good enough Y tú y yo Y tú y yo no somos lo suficientemente buenos To be great at several things Como para poder ser buenos, muy buenos en varias cosas Entonces tienes que elegir y escoger Y como un líder o usted en su lugar Lo que tienen que hacer Tienes que tener un solo árbol Y uno de sus árboles tiene que ser relaciones Si tú dices ¿Cuáles son las cinco cosas que yo tengo que hacer Todos los días Tienes que conectarse con las personas Para agregar valor a las vidas de las personas Para levantar a las personas Para hacer una diferencia en las vidas de las personas ¿Qué es lo que tengo que hacer todos los días Para poder hacer esto bien? Entonces les doy mi regla de cinco Cinco cosas que yo hago todos los días Para agregar valor a las vidas de las personas Si tú haces estas cinco cosas todos los días Vas a llegar a ser una suma, un plus grande en las vidas de las personas Y tu liderazgo se va a establecer sobre el cimiento de las relaciones Cinco cosas Y esto es lo maravilloso Cada uno de ustedes puede hacer estas cosas Cada uno Mira a la persona que está a su lado Y dile Aún tú Puedes hacer estas cosas Aquí vamos Ahí les va los cinco Número uno Todos los días Valoro a las personas Así es como yo pienso acerca de las personas Cada persona fue creada por Dios No hay ninguna persona que es una equivocación Toda persona tiene potencial Toda persona tiene potencial Ninguna persona es simplemente una persona mala Toda persona Tiene valor Y por eso Yo valoro A las personas Por eso estoy aquí Yo los valoro a ustedes Por eso estoy aquí en Guatemala con transformación Porque valoro a Guatemala Yo no estoy aquí Yo no estoy aquí Porque necesitaba tomar otro viaje en avión Tengo millones de millas en los aviones Y no estoy aquí Solo para observar a Guatemala Yo lo he visto ya Y yo no estoy aquí hoy Porque no tengo más nada que hacer Y no estoy aquí hoy Porque necesito dinero Porque yo no estoy ganando ningún dinero Me está costando mucho dinero estar aquí Porque nosotros no tomamos nada de Guatemala Nosotros servimos Nosotros damos Yo no recibo nada Nuestra organización Ha invertido millones de dólares en Guatemala ¿Por qué invertimos millones de dólares en Guatemala? Una sola razón Los valoramos a ustedes Nosotros creemos Nosotros creemos Que ustedes tienen gran potencia Nosotros creemos Que no han llegado aún Para alcanzar su máximo potencia Nosotros creemos Que pueden mejorar Que pueden hacerlo mejor Nosotros creemos Que pueden subir aún más alto Que pueden llegar más lejos Nosotros los valoramos Creemos en ustedes Por eso estamos aquí Es la única razón Que estamos aquí Si no los valoraba Yo no estaría aquí Pero sí Los valoro Y los viajes aquí a Guatemala Comprueba que nuestro Creer en ustedes Ha sido correcto Ustedes son gente maravillosa Y están creciendo Y están aprendiendo Y están mejorando Y están validando Ese creer que tenemos en ustedes Así que todos los días Valoro a las personas Número dos Todos los días Yo pienso en maneras De agregar valor A otras personas Todos los días Todos los días en la mañana Yo miro mi agenda De ese día Y veo Qué es lo que voy a hacer Y yo me hago A mí mismo Una pregunta ¿Cómo puedo yo Agregar valor A las personas A quienes yo voy a ver hoy? I started the day With the president In the cabinet Yo comencé hoy Con su presidente Y su gabinete Y yo me hice la pregunta ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo agregar valor A ustedes? Yo miré mi agenda Y vi mi tiempo con ustedes Y yo pensé Uf Ya que estoy en la última conferencia Yo ya habré hablado Por dos días seguidas Y luego me dijeron Quiénes iban a estar En el salón Y me dijeron John We knew you were going To do a lot of speaking Nosotros sabíamos Que ibas a hablar mucho Los dos días Y nosotros sabemos Que casi cumplen Los 70 años Vas a tener Vas a estar cansado Vas a perderte Olvidarte de cosas Entonces hicimos Algo muy bueno para ti Nosotros les dimos El mejor público Para el final Ellos dijeron Que este público Va a ser tan bueno Que si tú no eres bueno Ellos van a creer Que tú eres bueno Ellos te van a hacer pensar Que eres mejor De lo que realmente eres ¿Y qué creen? Tenían razón Yo me estoy sintiendo Muy bien de mí mismo hoy Usted me cantaron Happy Birthday Y usted lo cantaron Como nunca lo he escuchado antes Cuando tú miras A tu agenda Cada día Hazte una pregunta Piensa ¿Cómo puedo yo Agregar valor A las personas Que yo voy a ver hoy? Yo tengo cinco nietos Cuando yo me junto Con mis nietos Todas las veces Les hago una pregunta Yo les pregunto ¿Qué van a hacer El día siguiente Para agregar valor A otras personas? Yo les he hecho Esa pregunta A mis nietos Cientas de veces ¿Qué van a hacer El día siguiente Para agregar valor A las vidas De las personas? James Santiago El menor de los nietos Que tiene nueve años Una tarde Que estábamos cenando Yo le hice la pregunta Santiago ¿Qué tú vas a hacer mañana Para agregar valor A las vidas De las personas? Y él me dijo Papa Yo he estado pensando Mañana Yo voy a abrir puertas Para todo el mundo Cada que una persona Se acerca a una puerta Yo le voy a abrir la puerta Y él me dijo No solamente les voy a abrir La puerta Yo les voy a sonreír Y les voy a decir Que tengas un buen día Yo le dije Santiago Eso es muy bueno A mí me gusta eso El siguiente día En la noche Me llamó Me dijo Papa Yo tuve un muy buen día Yo le dije Santiago Dime ¿Qué hiciste? ¿Sabes Papa? Yo le dije Que iba a abrir puertas Para la gente Y les iba a sonreír Y les iba a decir Que tuviera buen día Me dijo Hoy abrí cuarenta y nueve puertas Y yo les dije a la gente Que tengan un buen día Y que creen Yo tuve un muy buen día ¿Ves? Santiago tiene nueve años Y ya está pensando En cómo agregar valor A otras personas Todos los días yo hago esto Todos los días yo valoro A las personas Pienso en maneras De agregar valor A las personas Número tres I look for ways To add value To people Busco diferentes maneras De agregar valor A otras personas When I'm with you O sea que Cuando estoy con otras personas I'm always looking For something to do To say That will add value To you In the book Winning with people En el libro Ganando con las personas There is the lens Principle Está el principio Del lente Y el principio del lente Dice lo siguiente We see people As they are No as I'm sorry We see people As we are Vemos a otros Como somos Not as they are No como son ellos So if I'm a Kind person I'll see you As a kind person Si yo soy Una persona amable Yo voy a ver A otros Como amable Si soy egoísta Voy a ver O pensar en otros Como egoísta Si critico Entonces voy a ver A otros Como personas Que critican Si yo creo en ti Yo voy a creer en otros Entonces Cuando yo digo Busca maneras De agregar valor A otros You will see Who you are Tú vas a ver De acuerdo A como eres Si estás acostumbrado A agregar valor A otros Vas a ver Vas a encontrar Maneras de agregar valor Si tú no piensas En agregar valor A otros No vas a encontrar Maneras de agregar valor Todos los días Valoro a las personas Pienso en maneras De agregar valor Busco maneras De agregar valor Número cuatro Todos los días Agrego valor A las personas Todos los días En la mañana Me hago la pregunta ¿A quién puedo agregar valor? In the evening I ask myself The question En la tarde Me hago la pregunta ¿A quién agregué valor? I'm here to add value To you Yo estoy aquí Para agregar valor A sus vidas But I do this Specifically One on one Pero eso también Lo hago Específicamente Uno a uno Today I've added value To four people Hoy Yo he agregado valor A cuatro personas They weren't in my audience No estaban en mi público They don't know Who I am No, no, no Ni saben quién soy yo Yo simplemente tuve Una oportunidad Para decir algo Para hacer algo Que agregó valor That's a way of life Así es mi estilo de vida Let's go to number five Vamos a number five Todos los días Valoro a las personas Pienso en maneras De agregar valor Busco maneras De agregar valor Agregó valor a personas Number five Every day I encourage others To add value To people Every day Todos los días I encourage other people To become intentional Que sean intencionales In adding value In agregar valor To people A otras personas That's what I'm doing right now Eso es lo que estoy haciendo En este momento What I'm doing right now Lo que yo estoy haciendo En este momento Is I'm going to encourage you Yo les quiero animar To do the rule of five Hacer la regla Hacer la regla de cinco Y en sus empresas Y en sus empresas Y en sus compañías Y en sus compañías Y en sus comunidades Y en sus familias Todos los días Valora a las personas Pienso en maneras De valorarlos Busca maneras De valorarlos Agrega valor A otras personas Y anima a otros Que agregan valor A otras personas Eso me lleva Al tema de la transformación Yo tengo La compañía De equipamiento De coaching En el mundo entero Hemos entrenado A seis millones de personas En el mundo entero Después de terminar eso Nosotros comenzamos A pensar ¿Qué pasaría Si llegáramos a un país Y pasáramos tiempo En un país Enseñando valores Poniendo personas En mesas redondas Ayudando a ellos Compartir esos valores Podríamos traer Transformación A algún país Y nosotros Llegamos a la conclusión Que podríamos Entonces comenzamos A pensar ¿Dónde comenzamos? Hay doscientos países En el mundo Después de un par de meses Todos decidimos Comenzar en Guatemala Tres razones Uno La edad promedio De Guatemala Es veinte años Que quiere decir Que son un país De gran potencial Si los entrenamos Correctamente Número dos Por Guatemala Próspera Esa organización Las personas Que están aquí Aman a liderazgo Aman a su país Son gente muy efectiva Y nosotros sabíamos Que para ser exitosos Teníamos que tener Personas Que vivían aquí Para implementar Esos valores Y principios Número tres Número tres Guatemala Es muy cerca De Estados Unidos Y podría subir Un avión Y estar en cuatro horas Y yo sabía Que tenía que llegar Muchas veces Para ayudar Que eso arranque Porque por eso Porque ustedes Son el primer país Que escogimos Ahora estamos en Paraguay Terminando este año Vamos a escoger Un tercer país Pero ustedes Son el modelo Ustedes son el primer país Estamos agregando valor Y otra vez Yo no recibo nada De esto Mi equipo No recibe nada Hay personas Que donan Que han dado Cientos de miles De dólares Para poder Ayudar Que estemos aquí Pero por qué Hacemos esto Porque nosotros Creemos que este país Puede ser transformado Así que Déjame hacerles una pregunta ¿Cuántos de ustedes Levantarían sus manos Para decir Yo quisiera que Guatemala Fuese un país Aún mejor de lo que es Levanta la mano A mí me encanta A mí me encanta Every hand is raised I love hearing you Sing your national anthem Put your hands on your heart Sus manos sobre sus corazones Me encanta Como aman a su país A propósito Su himno nacional Es muy largo Para un hombre De mi edad Básicamente yo digo Finish before I die Terminan No sé si yo Morirme Cada uno de ustedes Quieren ver Que su país sea mejor Les tengo buenas noticias Esto puede llegar A ser una realidad Pero comienza Contigo No comienza con nadie más La transformación Comienza con uno mismo Yo quiero que escriban Que apunten eso La transformación Comienza en mí No solamente quiero Que apuntes esto Porque eso es el secreto De cambiar su país Comienza contigo No va a comenzar con otros Comienza contigo mismo Yo quiero que juntos Con Juan Que ustedes digan La transformación Comienza en mí Uno, dos, tres La transformación Comienza en mí Eso es hermoso Eso fue súper hermoso Hágalo otra vez La transformación Comienza en mí Uno, dos, tres La transformación Comienza en mí Por eso yo vengo aquí Todas las veces Que yo vengo aquí Ustedes se ven mejores Mejores Cantando Happy Birthday Mejor Ustedes son Gente de gran potencial Y promesa Entonces ¿Cómo lo vamos a hacer? Les voy a una tarea Yo quiero que todos ustedes Que se involucren En una mesa redonda Una mesa redonda Es donde aprenden Valores de liderazgo Que les va a ayudar A ser mejores personas Yo estoy seguro Que algunos de ustedes Ya están en una mesa redonda Si tú estás en una mesa redonda Levanta tu mano En este momento Por favor Muy bien Muy bien Eso es hermoso Aquí hay mucha gente En mesas redondas Muy bien Eso es la sección mágica Ahí Yo quiero que todos Estén en mesas redondas Tú dices ¿Y cómo me uno A una mesa redonda? Yo les voy a decir ¿Cómo? Ustedes van a escribir El siguiente correo electrónico Y ustedes les van a mandar Una notita O un correo A esta dirección Diciendo Yo quiero estar En una mesa redonda Entonces Juan les va a leer A donde van a escribir esto Transformando Arroba Guatemala Próspera Punto O-R-G Transformando Arroba Guatemala Próspera Punto O-R-G Eso fue bueno Juan Pero yo vi Unos tres personas Que no estaban Escribiendo Y yo voy a Llegar al público Y señalarlos Si no lo escriben Mi nombre es John Y yo soy su amigo Entonces hazlo otra vez Ahí les va Todo el mundo apunta Por favor Ayúdame Transformando Arroba Guatemala Próspera Punto O-R-G ¿Cuántos de ustedes Han apuntado Esa dirección? Levanta la mano Muy bien Esto es bueno Esto es bueno Ahora déjame decirles algo Apuntar esa dirección En una hoja de papel No vale Al menos que Envíen el correo Así que comience a enviar Una vez Escuche muy bien Usted que envíe un correo Yo les tengo un regalo Están tratando de darme Una mordida Por eso Sí, definitivamente Y sí funciona Si tú me envías un correo Yo les voy a obsequiar mi libro Vivir intencionalmente Está ahí en el lobby ¿Cuántos quisiera tener un libro? ¿Cuántos de ustedes quieren el libro? ¿Cuántos de ustedes? Todos Envía un correo hoy Mira a la persona que está a su lado Y dile Envía su correo hoy mismo A ver, escúchame Yo quiero que muchos De ustedes No solamente Asisten Y sean parte De una mesa redonda Yo quiero que sean Facilitadores De mesas redondas Les vamos a entrenar Cómo hacerlo Es muy divertido Ustedes se reúnen Unos amigos No tienes que enseñar Ni liderar Solo tienes que facilitar Dejarlo Yo les vamos Vamos a enseñarles Cómo hacerlo Si tú quieres ser Un facilitador De mesas redondas Simplemente ponlo Ahí en el correo Yo quiero ser Un facilitador De mesas redondas Van a enviar Una persona Para entrenarlos Y van a ayudarles A arrancar Ustedes son Un grupo tan inteligente Todos ustedes Podrían ser facilitadores Esa es la diferencia Vamos a decir Que hay Dos mil personas Aquí Si tú Participas En una mesa redonda Hemos tocado Dos mil vidas Si cada uno De ustedes Podrían ser Facilitadores De una mesa redonda Vamos a decir Con seis personas más Ahora estamos tocando Doce o quince mil personas Entonces queremos Que sean facilitadores Sea como sea Les vamos a obsequiar El libro Yo quiero que Es nuestro regalo Para ustedes Que los disfruten Que lo disfruten Yo tengo otra cosa Para ustedes Mi nombre es John Yo soy su amigo Cuando yo tenía como veinte años Recibí como regalo Un libro Y desenvolví el paquete El título De la portada Del libro Decía La historia más grande Jamás contada Yo dije I love to read I wonder what The greatest story Ever told Is all about Como será La historia más grande Jamás contada Entonces abrí el libro Y sorprendentemente Las páginas estaban en blanco No había palabras En ese libro Y entonces yo Mira a la persona Que me regaló el libro Yo dije No hay palabras En ese libro Ella me dijo Yo sé Mira en la primera página Entonces yo Yo busqué En la primera página Y ella me había escrito Lo siguiente John Su vida está por delante Tú vas a llenar Estas páginas Con palabras Amables Pensamientos Buenos Asuntos de tu corazón Tú Vas a escribir Tu propia historia Y va a ser La historia más grande Jamás contada El día siguiente Yo comencé a escribir Yo escribí todos los días Y yo llené Todas las páginas De ese libro Yo puse ahí Mis esperanzas Mis sueños Yo estoy aquí Hoy por algunas cosas Que escribí En ese diario ¿Qué creen ustedes? Yo quiero que ustedes Sean los autores También de sus propias vidas Yo quiero que tú seas El autor Yo no quiero que tú Leas acerca de tu libro No deje que alguien más Escriba tu vida Si alguien más Escriba tu vida No va a ser No va a ser No va a ser No va a ser Yo quiero que tú Escribas tu vida Parte de la transformación Es que tú puedas Escribir tus sueños Tus esperanzas Como tú quieres Ser mejor persona Como tú quieres ser Que tu país sea mejor Entonces Yo traje conmigo La historia Más grande Jamás contada Las páginas Están en blanco ¿Por qué? Porque tú tienes que escribir Tu historia Guatemala va a ser transformado Cuando cientos de miles De personas Escriben su propia historia Y escriben acerca de hacer Una diferencia Y agregar valor A otras personas Y yo les escribí Una notita Aquí En este libro Así como me escribió Una nota Y lo escribí En español Me llevó Un mediodía Para hacerlo Les voy a leer Dice Apreciado amigo La historia Más grande Jamás contada Solo puede ser Escrito por ti Quiero que llenes Estas páginas Con buenas acciones Intencionales Que agregan valor A otras personas Permite cada día Que tus palabras Sean una crónica Que describa La manera En que estés Marcando una diferencia Positiva En las vidas De otros Empieza Ahora Intencionalmente A ser Una gran Historia De tu vida Tu amigo John C. Maxwell Gracias Gracias.